Bienvenido a La Razón Radio, Ezequiel, Antonio Dalenzi y Rubén Atawichi, les saludamos. ¿Cómo están? Muy buenos días, un cordial saludo a su audiencia también. Estoy aquí contento de ser parte de esta entrevista y predispuesto a responder toda la consulta respecto al trabajo que viene realizando la gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo. Primero le contaremos, Ezequiel, estamos a un mes prácticamente, un poquito más de repente, de que la gestora asuma plenamente la administración de nuestro sistema de pensiones. ¿Cómo están los preparativos? ¿Cómo está la organización? ¿Cómo está el traspaso de las AFPs a la gestora? En fin, ¿cómo está avanzando todo esto, Ezequiel? Cuéntenos, por favor. Muy bien, es importante señalar a toda la población que la gestora viene realizando su trabajo en base a un cronograma y estamos dentro del cronograma. Entonces, eso significa que a partir del 2 de mayo prácticamente, la gestora empieza con la recaudación de las contribuciones, tanto de asegurados independientes como de asegurados dependientes. Esto quiere decir que los emigradores, a partir del 2 de mayo, van a tener que efectuar las contribuciones por el periodo abril en la gestora pública. Adicionalmente, como ustedes bien saben, en mayo estamos iniciando de manera total, también nos estamos haciendo cargo del pago de las pensiones. Eso significa que los jubilados van a poder percibir una pensión de la misma forma que venían percibiendo a las AFPs sin tener que hacer ningún trámite. Ellos, bueno, sí se les recomienda que hagan su vivencia dentro de las AFP para que este proceso pueda continuar. No tengan ningún inconveniente dentro del pago de las contribuciones. En las zonas de civil, a partir del 2 de junio, bueno, a partir de los primeros 6 de junio prácticamente, ya su pensión. Es importante señalar que en esta pensión ya tienen un beneficio directo con la abertura de la gestora, que es el 1.31%. Eso significa que las AFPs, hasta antes de la gestora, les viene deteniendo el 1.31% del monto de su pensión. La gestora no lo va a hacer y esto refleja en un incremento de lo que es su pensión de jubilación. Ezequiel, habitualmente, como usted dice, el primero, el 2 de cada mes, estamos ya acostumbrados a ver colas de nuestros adultos mayores en el Banco Unión. Sí, estas colas son para precisamente cobrar sus rentas. Esto va a ser igualito, no va a cambiar nada y la sorpresa va a ser que si, digamos, cobraba por dar un monto mil bolivianos, ahora va a cobrar un poquito más de mil bolivianos. Así va a ser, ¿no? Es el 1.31% adicional. Así va a ser. Correcto. Así va a ser. A ver, dentro de las AFPs, muchos de los jubilados actualmente perciben su jubilación a través de lo que es el abono en cuenta, ¿no? Eso que significa que se hace un trámite dentro de la AFP para que en lugar de que la persona vaya a cobrar físicamente a una entidad financiera, este monto se les deposite a una cuenta. Entonces, todas las personas que están percibiendo actualmente su pensión bajo esta modalidad van a continuar percibiendo con la apertura de la gestora al 100%. Y las colas, entonces, las colas, no todos están con este sistema. Entonces, hay algunos que prefieren seguramente seguir cobrando en efectivo. O no todos estarán informados también. Puede ser. Puede ser. Es probable que no todo el mundo esté informado. Aprovechar más bien su medio para socializar un poco esta información y que, bueno, ya existe la posibilidad, señalar a los jubilados que existe la posibilidad de efectuar este tipo de pagos, ¿no? Que es importante porque ahí nos evitamos el riesgo de ir hacia alguna entidad financiera, hacer filas, colas, cuando podemos fácilmente recibir esta pensión a través de una cuenta y extraer el dinero por cualquier cajero automático, ¿no? Ezequiel, ahora hablemos de las ventajas. ¿Qué ventajas más va a tener a partir de ahora el afiliado, el contribuyente para sus pensiones? Entonces, alguna vez habíamos visto de que las AFPs, por ejemplo, nos cobraban cuatro, creo, más comisiones. La gestora eso lo va a bajar. ¿Cómo va a impactar todo eso en las pensiones que reciben, por ejemplo, los actuales jubilados? Bien, es importante señalar y rescatar lo que usted señala de las cuatro comisiones que perciben actualmente las AFPs. Y es cierto, las AFPs perciben un 0.5% por la administración del dinero que aportamos. Adicionalmente, descuentan el 1.31% a todos los jubilados, creo que perciben una pensión. Y perciben el 0.85% también cobran de la comisión por la administración de riesgos. Y el 0.285% por la administración del portafolio de los fondos, ¿no? De todas estas cuatro comisiones que perciben las AFPs, la gestora es la primera que mencionamos, que es el 0.5%. Básicamente, lo que decíamos, el 1.31% es un beneficio directo a los jubilados. Y obviamente, los otros dos montos, el 0.85% y el 0.22.85% que cobran las AFPs, no van a salir de los fondos. Y esto, obviamente, a largo plazo, significaría que tiene que incrementar lo que es la asentabilidad, ¿no? Ahora, Ezequiel, va a cambiar, obviamente, a partir de mayo. Mucha gente ya debe estar pensando, calculando, decir, ya me toca jubilarme, ya tengo 58, 59, 60 o más años. Y estaba pensando ya comenzar su trámite. ¿Cómo lo tiene que hacer a partir de mayo? ¿Qué le ofrece la gestora? ¿Cómo hay que hacer este trámite? ¿Cómo hay que empezar? ¿Y cómo hay que empezar? Los trámites, no nos olvidemos de que tanto las AFPs como la gestora se obedecen a una normativa, ¿no? Que es la ley 065 y sus reglamentos y resoluciones que emite la APS. En ese sentido, los trámites, nosotros hemos habilitado más de 32 oficinas distribuidas a nivel nacional para recepcionar esos trámites. Las personas tienen que pasar por nuestras oficinas. Es importante señalar acá que existe mucho desconocimiento sobre el tema de las pensiones, ¿no? Entonces, ahí también el Tribune viene realizando un trabajo la gestora amplio sobre la socialización de esos conceptos, ¿no? De prácticamente cómo me tengo que jubilar, a los cuántos años me tengo que jubilar. Y es importante señalar, por ejemplo, no hay edad para jubilación. Muchos manejamos, de hecho, y damos por sobreentendido que me tengo que jubilar a los 58 años. Pero, en realidad, la ley 065 prevé que una persona pueda jubilarse mucho más antes, se cumple y tiene las condiciones para financiar una pensión. Entonces, hay conceptos como estos importantes que tienen que ser socializándolos a toda la población para que vayan conociendo un poquito de los mecanismos que tiene actualmente la ley 065 y todos los beneficios que presenta esta ley para el pago de las pensiones. Se ha pensado, Ezequiel, es cierto, ¿no? O sea, tú piensas que es la edad la que determinan, ¿sí? Es cierto, la edad es importante, pero no es lo único. Es lo que dice Ezequiel, también la posibilidad de financiarte una pensión, todo eso. ¿Qué recomienda Ezequiel? Hay algunas personas que dicen que antes de comenzar tu trámite es mejor que visites la gestora, ¿sí? Que alguien allí, y ojalá pueda ser la misma persona con la que hagas tu trámite, pero que sea ella la que te explique detenida y detalladamente cuáles son los pasos a seguir. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos van, vuelven, ocurren las AFPs, ¿no? Que quieren jubilarse, llevan un documento, tienen que volver, actualizar el documento o llevar otro, en fin. ¿Qué recomiendes, Ezequiel, a esas personas? ¿Cómo iniciar este trámite de jubilación? Sí, es importante que reciban un asesoramiento previo, ¿no? Ello les va a llevar a tener las condiciones y saber si con los aportes que actualmente tienen qué pensión van a recibir y si les conviene seguir aportando para tener una pensión más alta o si realmente con esa pensión ya es suficiente como para jubilarse. Recordemos que esta ley prevé que con basta 10 años de aportes, sean continuos o descontinuos, una persona ya se puede jubilar. Esto, obviamente, para este caso, sí se determina el tema de la edad, pues son 58 años, ¿no? Si a los 58 años yo no me puedo jubilar con solamente mis aportes, ya podría exceder una pensión solidaria de vejez y para ello mínimamente se necesitan 10 años de aportes, sean continuos o descontinuos. Y ahí es importante también señalar a la población del asesoramiento que necesitan, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que teniendo los 50 años dice, ¿para qué voy a aportar? Porque ya no voy a morir, no sé, de aquí a unos años, pero realmente es importante que una persona pueda aportar 10 años. Fíjese, 50 a los 60 años ya puede contar con una pensión y estamos hablando de una pensión vital. Y si hacemos números versus lo que se aporte y versus lo que se recibe, es totalmente beneficioso las pensiones, ¿no? La gestora ya ofrece este trabajo, ya ofrece este servicio, como usted dice, de asesoramiento previo. Sí, efectivamente, nosotros estamos, contamos con personal capacitado, estamos realizando socializaciones a diferentes sectores donde se les va explicando estos temas, estas condiciones para que una persona pueda acceder a una jubilación. Ahora, en relación a las cotizaciones, ¿cuánto más o menos se necesita para acceder a esto y obviamente permitirse el financiamiento de las pensiones? Bien, ahí es importante establecer un tema, ¿no? Mucho depende del monto que uno va a ir cotizando. Obviamente, si uno cotiza sobre un salario mínimo nacional, la pensión también va a ser baja. Es importante, nomás que se pueda un poco aumentar este ingreso, este aporte, para que pueda percibir una persona una mayor pensión a la larga, ¿no? Cada caso es distinto. Es importante señalar eso. Mucho depende del grupo familiar, por ejemplo, que tiene, porque no nos olvidemos que cuando una persona se jubila, también está asegurando a su grupo familiar. En el caso, digamos, que yo sea jubilado y fallezca, mi cónyuge, mi esposa, tiene una pensión de por vida, ¿no es cierto? Y, en el caso, lo mismo con los hijos menores de 25 años en caso de que estudien o hasta los 18 años en caso de que no estudien. Entonces, son aspectos importantes que tiene que conocer la población para que puedan acceder a una jubilación, para que puedan beneficiarse en realidad de todos los beneficios para la redundancia que otorga la ley 065. Ahora hablemos un poquito sobre la rentabilidad de Ezequiel. Las AFPs nos han hecho promesas espectaculares. Cuando llegaron, nunca se cumplieron, al contrario, por muchos años hemos tenido, si no, rentabilidades bajas, nunca pasaron de regulares. ¿Cómo está ahora el trabajo en la gestora? ¿Qué resultados han obtenido en estos primeros meses de trabajo? Mire, es grato señalar esto a la población que la gestora tiene rendimientos más altos que las AFPs actualmente. Esto demuestra el buen trabajo que viene realizando la gestora en este tiempo. Es cierto que las AFPs tal vez de algún tiempo esa parte han debido dejar de invertir de una manera correcta, no sé, pero nosotros sí contamos con un equipo especializado, un equipo técnico que se encarga de equilibrar un poco ese tema de la inversión, es decir, se tiene que medir mucho el riesgo, se tiene que medir mucho la rentabilidad, entonces no se puede poner toda la inversión, todo el dinero en una sola cosa, es decir, hay un término de un poco para este caso, no se pueden poner todos los huevos en una sola canasta, porque si cae la canasta perdemos todos los huevos. Entonces, aspectos como estos están siendo analizados por nuestra gente especializada, se habla de una ingeniería de inversiones, donde se hace un análisis profundo para saber dónde vamos a colocar cada boliviano de los aportes que tenemos y obviamente esto tiene un fin, generar rentabilidad y a la larga esto se traduce en una pensión para nuestros jubilados, ¿no? ¿En cuánto está la rentabilidad actualmente? ¿Tiene el dato Ezequiel? Estamos por encima del 4%, no tengo el monto exacto en este momento, pero estamos por encima de las EFPs. Ahora es un escenario complicado, ¿no es cierto? O sea, la crisis mundial, en fin, todos los bonos, las inversiones, están pues todos en riesgo, producto de la guerra, de la crisis financiera, en fin, pero bueno, todo eso en el país también ha tenido un efecto. Todo esto, Ezequiel, puede en algún momento convertirse también en un riesgo para las inversiones que hacen las EFPs o por ahora, digamos, se está teniendo justamente ese cuidado. Todos los fondos se tienen ese cuidado, ¿no es cierto? Y yo creo que el gobierno aquí tiene un papel importante dentro del equilibrio económico del país. Yo creo que dentro de nuestra sociedad, si va el término, tenemos bastantes beneficios, ¿no? La gasolina, por ejemplo, está subvencionada y eso es un aspecto importante porque eso permite un equilibrio dentro de los precios del mercado. no se alzan prácticamente, no hay una alza alta de la inflación. Entonces, son aspectos importantes que se pueden considerar porque esto ayuda también a lo que son los fondos, ¿no? ¿Cuándo es la fecha exacta? Si nos puede recordar, en mayo es el mes, pero ¿cuál sería la fecha exacta en la que, digamos, que la administradora pasa a tomar partes de la administración de nuestro sistema integrado de pensiones? Bien, a partir del 2 de mayo nosotros empezamos con la recaudación, el 15 prácticamente las AFPs cierran sus operaciones, bueno, la apertura y la atención al público porque ellos saben que hay 5 años para el tema de la verificación de la información que está siendo traspasada a la gestora y, bueno, a partir del 15 prácticamente la gestora se está haciendo cargo del 100% de la administración. Perfecto, Ezequiel, le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con la Razón Radio, gracias por los datos que nos ha ofrecido, vamos a estar atentos, seguramente va a pasar volando ya y en mayo vamos a estar seguramente charlando otra vez viendo de cómo la gestora asimila plenamente las pensiones de los bolivianos. Gracias Ezequiel, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes, encantado, para cualquier oportunidad estoy dispuesto para tener cualquier consulta que tengan respecto a lo que es la seguridad social, y el trabajo que viene realizando la gestora.